Y llegaron los carnavales Tenían que ser los que ya conquistaron a tu corazón Si ellos son, mi genio por Iguamá Luis Cristian Sánchez Los únicos conquistadores del norte ¡Vamos a los carros! ¡Canta, canta! Hola, ¿cómo estás, señora Apoloña? Por su hijita vengo a visitarla Hola, ¿cómo estás, señora Apoloña? Por su hijita vengo a visitarla Dame la mano, quiero ser su yerno Quiero casarme con su linda hijita Si no me aceptas, me la llevo robando Porque sin ella yo no viviría Chiquito, pero vacío, ¿no? ¡Hola! ¿Qué lindos labios color de rosa tienes? Mi linda Silvia, mi chiquilla linda Mi linda Silvia, mi chiquilla linda Enamorador, loquito, tú me tiendes Quiero tenerte juntito a mi lado Quedas la adueñando este corazoncito Mi linda Silvia, mi moza colegial Ay, chiquilla linda Ay, chiquita linda Tú y yo hasta la muerte Anda, ve y dile a tu madre Que pronto, pronto le vemos a abuelita Hola, ¿cómo estás señora Apoloña? Por su hijita vengo a visitarla Hola, ¿cómo estás señora Apoloña? Por su hijita vengo a visitarla Dame la mano, quiero ser su yerno Quiero casarme con su linda hijita Si no me aceptas, me la llevo robando Porque sin ella yo no viviría A ver si la grita, piensa bien, piensa bien Qué lindos labios color de rosa tienes Mi linda Silvia, mi chiquilla linda Qué lindos labios color de rosa tienes Mi linda Silvia, mi chiquilla linda Te enamoré a todo, loquito, tú me tiendes Quiero tenerte juntito a mi lado Eres la dueña de este corazoncito Mi linda Silvia, mi hermosa colegiala Vamos a ver, vamos a ver Chaula Bueno, venga la chica solterita Cómo se mueve, cómo se mueve Agua, agua Calvo Lo que le gusta a las mujeres Colvo, colvo, colvo Y dónde está mi gente de Cochapapa Fuera Wilmer Puriwabang Mariana Malayay Jorge Luis Puriwabang El rey de las solteras Dame la mano señora Polonia Quiero casarme con su linda hijita Si no me aceptas me la llevo robando Porque sin ella yo no viviría Dame la mano señora Polonia Quiero casarme con su linda hijita Ella es la dueña de este corazoncito Aunque no quieras yo seré tu yerno Pensándola bien para que quiero solamente la mano Yo quiero todo, todo completito Quiero a tu hija Señora suegra Dame la mano señora Polonia Quiero casarme con su linda hijita Ella es la dueña de este corazoncito Aunque no quieras tú serás mi suegra Dame la mano señora Polonia Quiero casarme con su linda hijita Si no me aceptas me la llevo robando Porque sin ella yo no viviría ¿Qué dirá mi amigo? A producciones musicales R y N ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.